¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevos por acá, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. La verdad que muchas personas de ustedes me han estado pidiendo demasiado que reaccione a la India yurida los Tama. La verdad que este tipo de videos no lo he visto. La verdad, como ustedes saben, yo estoy relacionando a los bancos Camilla y a otros más, pero esto de la India yurida no he visto. Así que vamos a verla. ¿Sabes qué tal está? Si son nuevos por aquí no olvides suscribirse, darle like, compartir, suscribirte y dejarme en la parte de abajo en los comentarios que otro video quisieran que yo reaccione. Así que vamos a comenzar. Y ahora sí estoy muy acomodada. Acá tengo el video. Dice la India yurida. Es la mejor conferencia que tiene México. Vamos a verla, a ver si tienen razón esto. Vamos a darle play. Las mujeres que han hecho tamales no me van a dejar mentir. Siempre decimos, voy a hacer poquitos. Nada más para que huela a tamalita. Puro pedo. Mi abuelita, mi mamá. Y más cuando no tienes la medida de los chingados tamales. Puro pedo. Ustedes, los mexicanos, tienen esa costumbre de decir pedo. Continuamos. Tres kilos de masa de mixtamal. Como viene bien entera, pues le tienes que dar la consistencia deseada. Manteca y caldito de la carne. No meneas. Ay cabrón, ya le jates bien aguada, di amadre. Parece atole esto. Échale maseca. Una pausa. ¿Qué es atole? Si ustedes saben esa palabra atole, me la dicen en los comentarios, por favor. Sigue aguada, échale más maseca. Sigue aguada, más maseca. Sigue aguada. No, yo sigo sintiendo la aguada. Más maseca y cabrón, ya quedó bien pieza. Más caldo y más manteca. Más caldo y más manteca. Más manteca. Imagínate nomás. De tres kilos que iba a cacer, ya tienes 10 kilos de masa sobre la mesa. 24 de diciembre, 8 de la mañana, tu mesa llena de masa para tamales. Traes energía, te le quedas viendo a la masa y dices, meh, sí me la viento. Total, hago poquitos de frijoles, poquitos de carne, de pollo, de queso, hasta de dulce, voy a hacer. Ándale, son las 8 de la mañana. Pero no cuentas que te dan las 8 de la noche embarrando hojas de tamal, oye. Y es que nada más las mujeres de acá del norte de la república hacemos eso. Vete para el sur y no embarran. Nada más agarran la masa, hacen como una gorda, lo retacan y van hoja de plátano. No, vámonos a la chingada. Nada más las de acá, más güeyes, ahí estamos a sas y sas. Toda rosada de esto de aquí, oye. Con un dolor de cabeza por el peso. He visto esos trabajos. Por el peso que traes en la cabeza. Como estás embarrando, sudas, te limpias, ya te dejaste un cucharazo de masa en el copete. Por eso dicen, ay güey, me da la cabeza. Ay güey, un trastón ahí. Y la masa que no se acaba. Yo digo que hay un duende de la masa. En lo que tú estás acomodando los tamales, en la tamalera, el pinche duende... Una pausa. En esa parte sí tiene mucha razón. Porque recuerdo cuando mi mamá hacía tamales. Y así envolvía, envolvía. Y la masa no se acababa. O sea que como que, como se dice, hay un duende en la masa. Ya parece y órale cabrón, a tres kilos más para que no acabe. Son las ocho de la noche y la chingada más intacta, oye. Quieras que no, ya te cansates. A partir de las ocho de la noche y todo el día estando en la cocina. Todo se vuelve pinche, ¿a poco no? Está la pinche sal, ¿dónde la dejé? ¿La cuchara? Y fíjate, te vuelve loca. Estás hablándote sola, preguntándote cosas. ¿Pero si aquí la traía? Sí, aquí la traía yo. ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo? Ya me estoy volviendo hasta loca, ya sé güey. Fíjate, tú solas. Pero si, aquí la traía. Irala, irala, aquí la traía. ¿A quién le dices? ¿A nadie? Al pavo yo creo que al pavo. Gracias, ya te contestó. Pero así está uno, a saci, saci, chinga, imagínate nomás. Quieras que no, ya estás cansada, tío. Estás todo el mendigo día parada, los talones te laten. La espalda te arde porque embarrar hojas de tamal. Ay, güey, llegó un punto que... Ay, cabrón. Debes ser cansado. No aguanto ya la pinche espalda. Toda chispetea de chile colorado. Las manos viejitas se te hacen bien arrugadas de tanta agua. Es que están el agua metidos. Y nunca se acabaron los chingos trastes sucios, oye. En los trastes sucios. Como Gremlin. Hace cuenta, eran dos cacerolas, les cayó agua, pum, se multiplicaron un chingo. No hay ya ni qué hacer. Imagínate nomás el puré de papa. Ya se te olvidó apagarle las papas. Ya vas a ver a papa al horno o asada, ¿verdad? Ya toda quemada. El espagueti se te hizo en grudo. Los romeritos ya. Era así un puñote. Ya quedó todo reducido, todo reseco. Imagínate nomás. Ahí está uno en joda. ¿Dónde vienen los niños? Los que les dijiste a tu marido, cuídalo. No, ahí vienen. ¡Amá! ¡Mira a mi hermano, mamá! Váyanse para allá, mijito, por favor. Por favor, yo aquí estoy bien ocupada. No los quiero aquí. Me van a echar pelos. Váyanse para allá. ¡Amá! Es que mira a mi hermano, mamá. Y ahí viene el otro. Una pausa. Los mexicanos tienen un acento, pero la verdad que yo tengo amigas allá en México que cada vez que conversamos por audios, por whatsapp, hablan de una manera totalmente diferente. Que la verdad yo quisiera decirles ¿Pero qué significa eso? Pero a veces como que me da vergüenza. Como que siento que ellos se van a ofender. O sea, ellos tienen una manera de hablar así como que muy, no sé, como si estuvieran cantando. O algo así, ¿verdad? Bueno, como se dice, cada país tiene manera diferente de hablar, de expresarse, hasta de cantar. Bueno, vamos viendo. Hermano, tú también, tú también. Amá, es que él es bien envidioso. No me quiere prestar el control del Xbox. Yo no sé, mijito, por favor. Amá, es que no le sabe. ¿A qué sí le sé? No le sabes, güey. Siempre te matan. ¿A qué no? Es que tú no me quieres enseñar. Amá, es que no me quiere enseñar cómo se le mueve el control para hacer unas retas. Es que no le sabes, güey. Ya te dije el otro día. ¿A qué no? Es que tú nada más le tienes paciencia a tus amigos y a mí no me quieres. Es que tú, güey, desde que tú naciste me arruinaste la vida. Empiezan a reclamarse todo el pedo. Quieras que no, tú ya tienes horas parada en la cocina. Empiezas a ver tu vida como toma de películas. Yo hice unas películas que es como que gira la vida de la gente. Hasta te mareas. Empiezas a ver tú eso. Tus hijos aporreándose. Tu marido dormido. El pavo que no se quiere coser. La masa que no se acaba. Los trastes sucios. Tu chile colorado hasta en el piso. Anda, empieza. Todo lo ves. Quieras que no, en vez de ser noche de paz, noche de amor, te desquicias. Noche de paz. Agarras dos cuchillos en tu desesperación. Le das uno a cada uno de tus hijos. Y les dices sabiamente, mátense, cabrones, mátense. Mamá posesca. ¡Cállate a los hijos ya! ¡Dame cansado de estarles hablando! ¡Que no se estén aporreando! ¡No lo quieres, cabrón! ¡Es tu hermano! ¡Mátalo, ándale! ¡De una vez! ¡Yo lo agarro! ¡Mátalo, cabrón! ¡Que este sea tu regalo! ¡Merry Christmas! Ya te desquiciar completamente. Pero cuando a la mujer le llega el desquicie total, al marido le llega la calma del Himalaya. Nada más se despierta para irte a juzgar con su cara de modorro, te está diciendo, ¿crees que está bien lo que le estás diciendo a los niños? ¡Que se maten! ¡Que por eso tiene un huerto de cada una! ¡Empiezas a sacar todo lo que traes en el alma! Y el marido en vez de tranquilizarte y decirte ahorita te ayudo... No, por eso, ey, ey, tranquilízate. Es que entiéndeme, entiéndeme. Yo ya estoy cansada. Sí, ok. Entiendo. La pregunta aquí es... ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás molesta? ¿Por qué estoy así? Ven a ver todo lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy echada nada más como tú, ay, roncando. Te pusiste a ver según tú mi pobre angelito, como si nunca la hubieras visto en la pinche película. Ya estás dormido. ¡Y te dije! Eso pasa. O sea, te ponen a ver una película que la vieron miles de veces y la siguen viendo. ¿Por qué serán así los hombres? Y el hombre ni que te ayuda. Yo ya no sé qué hacer. Pinche masa no se acaba. Ya saqué siete tamaleras y no... ¿Tan tamasa te metió? Ya hasta hice tamales güeros. No tiene nada. Es pura masa. Y ni así se acaba. Ya hasta tiré un pedazo que es que accidental. Y no se acaba. Pinche pavo. Me salió munra. No se quiere cocer. El pavo no quiere cocer. Desde la mañana hasta en el horno. Ya se quemó de afuera y de adentro se le oye hielo. ¿Qué hago? Pinche espagueti. Ve a verlo. Es en grudo. En torto nomás ahí. Los romeritos ya es para mí. Ya ni siquiera los voy a hacer ríos. Ya no aguanto las patas. Pausa. La verdad que esta señora tiene un talento. Lo voy a decir así porque en verdad nunca en mi vida la había visto. Pero tiene un talento para hacerte sonreír. Porque desde que he pensado a verla me ha puesto a sonreír. O sea lo hace todo a la... ¿Cómo se dice? Como que a la broma. Como que al humor. Porque es humor mexicano. En verdad. Me encanta. Me encanta su ropa. Quiero decirle. Tiene una ropa muy bonita. Y la señora tiene un gran talento. En verdad. Mi respeto. Yo creo que voy a seguir reaccionando a sus videos. La verdad que este es el primero que veo. Es el primero que me encantó. Así que. Vamos viendo. Me arde la espalda. Me arde la cabeza. Por eso. Ey, ey, ey. Entiendo todo lo que me estás diciendo. Pero te pregunto. ¿Para qué tanta comida? A mí me hubieras hecho un lonche de jamón. ¡Ay, hijo de tu madre! Bueno. Verdad que me encantó. ¡Wow! Y bueno chicas y chicas. Eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse y suscribirse. Si se me hubiera por aquí. Compartir este video. Y por supuesto. Y por supuesto. Dejarme tu like. Comentar en la parte de abajo. ¿Qué tal te pareció esta video reacción? Y no se olviden de. Escribirme en la parte de abajo. Si desean saluditos. Porque muchas de ustedes me están pidiendo. Así que. Nos vemos en estos próximos videitos. Amigos, fíjate. Me da la cara. Se despide. Un besito. Un abrazo. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video.